Música Tras la crisis sanitaria surgida tras la pandemia de la COVID-19, son muchas las empresas que han apostado por dar una respuesta a las nuevas necesidades y demandas del mercado actual. Higiene Car es una de ellas, empresa dedicada a la fabricación de pañales, ha abierto desde la pasada semana una nueva línea de trabajo dedicada a las mascarillas higiénicas. En Higiene Car estamos presentando la máquina de mascarillas que hemos adquirido, en estos momentos estamos fabricando mascarillas higiénicas de acuerdo con las especificaciones UNE 0064-1 y el proceso es muy sencillo, estamos fabricando mascarillas higiénicas de tres capas, son dos capas, una exterior en color azul, una interior que está en contacto con la piel y otra que va entre las dos que es actual como filtro. Otro de los materiales es el que hace de puente para la nariz. El proceso es muy sencillo, es una línea principal por la que pasan los materiales y quedan fijados mediante ultrasonido. El ultrasonido consiste en ondas de alta frecuencia, que lo que hace es vibrar y unir los materiales mediante la vibración. Toda parte de, primero pasa por la línea principal y luego va a dos líneas independientes, que es donde se ponen las gomas que sujetan en el ultrasonido. Esto lo ha automatizado y luego tenemos otra máquina independiente en la que automáticamente también se va metiendo en paquetes de 10 y luego se encajan en cajas de 50 unidades cada una. Con una producción de 30.000 mascarillas al día que han comenzado ya a fabricarse y un turno de trabajo, la compañía espera alcanzar hasta los 2 millones de mascarillas al mes cuando se encuentre a pleno rendimiento y alcanzar así hasta los 3 turnos, algo que supondrá también un incremento en su plantilla. Pues aquí comprobamos el producto final, las mascarillas, hacemos mediciones de los materiales, comprobación de resistencia y lo más importante que son las gomas, que no tengan roturas y comprobación de filtraciones de agua. La puesta en marcha de este proyecto, según indica Magdalena Pepene, asistente de ventas de la empresa, no ha resultado muy complicada gracias a la colaboración de DINCA Ingeniería, otra empresa bilbiritana dedicada a la realización de proyectos de ingeniería, prevención de incendios, licencias de actividad y asesoría de seguridad, calidad y medio ambiente, entre otros, de la mano de Miguel Ángel Pérez, que a su vez también es el director de calidad de Higiene Care. En un principio, las mascarillas higiénicas se distribuirán en los supermercados a nivel nacional, aunque la compañía también se plantea la posibilidad de introducirse en el mercado internacional, según la demanda, al disponer de equipos comerciales internacionales para la distribución de sus pañales. ¿Cómo surgió la idea de crear una nueva línea de trabajo para la fabricación de mascarillas higiénicas? Pues obviamente surgió por la demanda que hay en estos momentos y la que empezó en marzo, para dar respuesta a esta crisis sanitaria y para la que las mascarillas se usan como el producto principal en este momento. ¿Desde cuándo está en funcionamiento esta nueva línea de trabajo? Pues está en funcionamiento desde ayer mismo. Inauguramos la máquina y ayer tuvimos la primera producción. ¿De qué producción estamos hablando? Estamos hablando de unas 30.000 mascarillas diarias. La máquina tiene una capacidad de 2 millones de mascarillas mensuales, con lo cual ese es el objetivo al que queremos llegar. ¿Porque ahora mismo a qué capacidad de trabajo está trabajando la máquina? Pues a un turno estamos trabajando y sacando el número de mascarillas que os he dicho. ¿A cuántos turnos espera que se llegue? Tres turnos, obviamente, sí. ¿Y esto va a suponer un incremento de plantilla para la empresa? Sí, sí. Obviamente de momento estamos trabajando con la plantilla que ya teníamos y con los que estábamos trabajando para el producto base que tenemos nosotros. Y obviamente vamos a tener que ampliar la plantilla. ¿No sabéis exactamente en qué número? En este momento no podemos dar este dato porque no sabemos exactamente. ¿Qué inversión ha supuesto para la empresa esta nueva línea de producción? Pues fue una inversión de unos 300.000 euros en los que estamos hablando tanto de la máquina como de la puesta en marcha, del espacio que se ha tenido que habilitar para la máquina. ¿Fue muy complicado el proceso inicial de adquirir la máquina y conseguir la materia prima o los suministros necesarios para comenzar la fabricación? Nosotros trabajamos con el mismo gremio, entonces para adquirir la materia prima de las mascarillas no fue un tanto complicado porque obviamente los pañales están hechos de tejido no tejido, con lo cual teníamos ya los contactos. Entonces sí, no hemos encontrado muchas dificultades del momento. ¿Anteriormente a esta nueva línea de fabricación nos puede contar a qué se dedica exactamente la empresa Higiene Caré? El producto que vamos fabricando desde hace más de 4 años, 4 o 5 años, son los pañales de bebé. Chiqui y extra secos se encuentran en el mercado nacional, son pañales de talla empezando recién nacido hasta la talla 6, con diferentes formatos y este es el producto base que tenemos nosotros. ¿Y a dónde se prevé sobre todo distribuir estas mascarillas? Pues las mascarillas se quedarán de momento a nivel nacional y según la demanda y según las necesidades que vamos a ver, posiblemente a nivel internacional también, ya que tenemos equipos comerciales a nivel internacional trabajando los pañales hasta ahora y con la novedad, obviamente si se da la necesidad vamos a introducirlo a nivel internacional también. A nivel comarcal o local, ¿cuál va a ser el canal de distribución? Pues supermercados en principal. Durante la pasada semana y distribuidos en varias sesiones de mañana y tarde se celebraron en el centro asociado de la UNED de Calatayud alrededor de 200 exámenes correspondientes a la selectividad de estudiantes procedentes de bachilleratos internacionales y también a las pruebas de acceso de los estudiantes de cursos de acceso a la universidad para mayores de 25 y de 45 años. Todas estas pruebas se celebraron presencialmente por orden ministerial y para ello se adoptaron unas estrictas medidas de higiene y seguridad cumpliendo con las indicaciones de las autoridades sanitarias según informó la directora del centro, Ana Lagunas. Se están realizando mejoras en la instalación eléctrica del edificio de Claretianos de Calatayud. Los trabajos los realiza la empresa Monrabal con financiación del Plan Plus de Diputación Provincial de Zaragoza. Como les decimos, con un importe de 7.875 euros ya han comenzado los trabajos para mejorar la instalación eléctrica en las zonas comunes del edificio de Claretianos, un edificio que utilizan distintas asociaciones de Calatayud. Unas actuaciones que realiza la empresa Monrabal con financiación del Plan Plus de Diputación Provincial de Zaragoza. Los cambios en la conexión eléctrica afectan a la primera y segunda planta y crean un ramal de conexión con el nuevo albergue municipal que se está construyendo en la Escuela Taller. El próximo sábado, día 18 de julio, la Comarca Comunidad de Calatayud realizará la ceremonia de entrega de premios a los deportistas más destacados de la sexta edición del Circuito de Carreras Populares Comunidad de Calatayud. Una actividad deportiva con la que se pretende facilitar el atletismo a la vez que también promocionar las distintas localidades que entran en el circuito y que cuenta con gran aceptación por parte de los numerosos atletas de la zona. A lo largo de esta semana se comunicará el lugar donde se realizará la entrega siempre atendiendo a las normas de seguridad ante la COVID-19 y con un aforo limitado por lo que los organizadores rogan que solo asistan las personas premiadas o que formen parte de alguno de los sorteos. Para el acceso a la sala será obligatorio el uso de la mascarilla.